I just wanna rolly, rolly, rolly with a dapper and I already got some designer to hold up my pants I just want some ice on my wrist so I look better when I dance Have you looking at it and put you in a trance Yeah, yeah, yeah Hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Gaby Cañas Cool Y hoy ya nos vamos de Santa Marta Pero ahorita nos vamos a desayunar Y a meter un ratito al mar Como ven, ya tengo mi vestido de baño Ok, entonces ahorita nos vemos Chicos, y lo que voy a desayunar es Cereal Panqueques Huevito Jugo de naranja Chocolate Y caldito Y eso es todo lo que voy a desayunar Por lo que voy a desayunar es Pues si hay una luta en un ratito al marcón Y eso es todo lo que voy a desayunar Inann Dueます que voy a desayunar Destomando un cepillo Obvio que hay un cepillo Ay, está necesitando vueltos No teeter Pero teeter Hay dos teeter Chicos y el almuerzo es Arroz Pastas Sopita Té Ensalada, cebolla, frutita, queso, jamón ¡Y listo! Ocho años, artista Perfecto Esos grandes talentos Pero no importa Vamos, buenas chinas Con colores súper vibrantes El señal es Mapper Chicos Esto Ya me bañé Miren Esta es la ropa con la que me voy a ir Aucara Miren, ahorita estoy alistando Mi bolsito Ahorita pongo a cargar el palo de selfies Pongo los audífonos Porque mi celular Ahí me está cargado Pero en el carro se puede cargar Así que Muy bien Ahorita estoy Ahorita ya los estamos alistando Estoy Guardando todo El helicóptero Y todo eso Porque recuerden Que yo les dije Las sorpresas Del helicóptero Así que Ya nos vamos a buscar Ya quiero llevar a mi casa Pero al día siguiente Vamos a Todavía no hay que estar comita rico Ña, ña, ña Hasta mañana Que mañana es viernes Hoy es jueves No es viernes Así que mañana Pues voy a ir Pues sí Pues sí Chicuitas Sí Chicuitas Pues sí Ahorita nos vamos Y a ustedes les digo Que vamos a hacer Ok, ok Sí, señor Gracias Chicos Miren Ya nos vamos Chaito Chicos Como ven Yo ya estoy Me llamo Karamanda Esto es Unos días después Porque cuando Llegué Estaba muy enferma Entonces no estaba Tan dispuesta A grabar Además ese video Está un poquito Corto A comparación De los demás Pero bueno Ya me siento mejor Y ya casi Entro a clases No quiero entrar A clases En dos días Entro Y Ese día Voy a hacer un video Para ustedes Y pues Espérenlo Pues cuando yo Suba este video Yo ya voy Obviamente voy a estar En clases Pero bueno Y chicos Les tengo algo Que mostrar Que me hice Cuando yo estaba En Santa Marta Y es esta Y es esta Cosita hermosa Tenía una plumita Pero se me cayó Pero ahí queda la plumita Todavía Chicos Hasta allá Estoy con mi perrito Díganlo Díganlo Pues Si chicos Por lo menos Yo ya estoy acá Y ponen Muchos Muchos videos Así que Suscríbanse Y denle like Bye Los quiero mucho Los amo Adiós 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 Adiós